¡Emoción! ¡Hola a todos! De nuevo estoy aquí en su presencia Ustedes están en mi presencia Pero Si el video de hoy es muy emocionante O sea, yo llegué a mi casa Y vi que me llegó Mi paquete Y yo, ah, perfecto, voy a hacer mi haul Porque yo necesito enseñarle al mundo Lo que yo compré por Michael's, porque estoy muy emocionada Pero nada, voy a empezar con este video Porque para eso es tan largo y para terminarlo Para entonces decorar mi agenda Pues Vamos a empezar Pues nada, si ustedes Me conocen, esto, yo Decoro mi agenda, yo tengo Déjame un momento Yo decoro mi agenda Tengo mi agenda aquí Bella y preciosa, es de Me and my big ideas El happy planner Y pues Hay un mundo De personas Que lo que hacen con sus agendas Es decorarlas Decorarlas de tal modo Vienen en blanco las páginas Y pues uno decora Las páginas pues con Diferentes Cositas así bien cute Se decora Y pues yo Tengo una obsesión Con estas cosas De decorar Deja ver uno que me guste mucho Pues le enseñé uno que me gusta mucho Esto Uh, el de mi cumpleaños Que es de unicornio Uh, mira eso Que bello Y que hermoso Pues si Esta es como que la idea Y Pues yo amo Decorar Decorar mi agenda Y eso es como que Un hobby Y pues Michaels Es una tienda De manualidades Como que venden cosas Para hacer manualidades Y todas esas cosas Y pues obviamente Venden cosas Para decorar la agenda Porque es un mundo O sea Es una Ya O sea Es un mundo De decorar Decorar la agenda Y con Washi tapes Y sellitos Y papeles Es como que Es tan precioso Este mundo Y pues nada Y pues Me metí en Michaels Obviamente no he llegado aquí todo Llegó en una caja Lo que pasa que Pues la caja sufrió Unos accidentes Y pues esto es lo que sobró Lo que quedó Pero Exacto Esta es la tienda Michaels Esto Es como Este es manualidades Básicamente la tienda Y pues Me metí por internet Porque a Puerto Rico No llegan No hay una tienda Pero Si llegan por internet Así que eso es como que Oh Llegan por lo menos Y pues compré Varias cosas Y todas estas cosas No me salieron En más de 30 dólares Porque Michaels Siempre tiene Especiales Y siempre tiene Descuentos Así que pues Nunca compren a Michaels A precios regular Porque Tienen descuentos Pero nada Vamos a empezar con este haul Porque estoy muy emocionada Por las cosas que compré Y pues si Si les gusta mi maquillaje Mmm Mmm Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer obviamente Para este video Pero si les gusta Puedo hacer un tutorial Así que si les gusta Díganlo en los comentarios Para hacer un tutorial De este tipo de maquillas Pero vamos a empezar con este haul Porque estoy super 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 emocionada Esto Vamos a comenzar Déjame ver Aquí tengo los recibo Me encanta Como tiene mi apellido mal Pero Uy huele Huele a plástico No huele a plástico Huele a pega Si fueron como alrededor de 20 No llego a 30 Esa fue la cosa No llego a 30 Y la mayoría de las cosas Estaban en especial Estaban en la En la sección de clearance Esto Lo primero que tengo aquí Es como que lo más grande Es este librito Este librito de sellito Es de la misma compañía Que hace la agenda O sea como que es la misma compañía Y los sellitos fueron creados Para esta agenda Y pues Este sellito Hay un montón de estos paquetes Estos paquetes tienen 427 piecitas O sea 27 sellitos Y diferentes estilos Este es el estilo de quilts O de citas El estilo de citas Y Costaba normalmente 20 dólares Y lo conseguía a 10 Todos estaban a 10 dólares Iba a comprar 2 Pero Uno de ellos Estaba Soldado Cuando lo iba a pagar Y yo No Yo lo quería Esto es lo que huele raro Esto huele a pega Obviamente huele a pega Porque son sellitos Ay me voy a caer Pero nada Estoy muy emocionada por usar esto Son un montón de sellitos A mi me encantan los sellitos O sea Mi forma Mi forma favorita de decorar Es Sellitos Y washi tape No compré washi tape Porque ya tengo muchos washi tape Y me van a regañar en mi casa Pero Si compré muchos sellitos Porque no tengo muchos sellitos Ya se me está acabando Y algunos Son como que blancos Y son opacos Hay algunos que son opacos Y hay algunos Dejame ver si los encuentro Por aquí También tienen esto Foiling Como que Aluminio Aluminio no Como que Si Metal Y entonces Hay algunos Dejame ver si los encuentro No los encuentro Pero son tan lindos Porque tienen quotes Tienen citas Y pues A mi esos son los tipos De sellitos que me gustan Tienen Que tengan así citas Y estos de aquí Son más bonitos Son especialmente Como que Letras Y esas cosas Y me encantan estos Porque son Dejame ver si los pueden ver Son transparentes Y pues Tienen quotes También Y pues también Si los ven El Foiling Dorado Y pues Se ven Muy muy lindo En la agenda Y es esto Eso esto Ah también Ah estos Me encantan Tienen estas linecitas Así que las puedes poner En las En las cajitas So Muy emocionado por esto Quería más Pero Ya lo había comprado Y no me salió Y pues El que Como dije Había comprado dos Pero uno Estaba out of stock Pero Muy emocionado por esto So Quiero mucho más de esto Les quiero enseñar Como que Como viene la agenda Sin decorar Esto Las semanas Vienen así Literalmente Es blanco Se dicen los números Arriba Y como que Los días Y blanco Algunos tienen Tienes que buscar Por los diferentes diseños Porque vienen Demasiado Demasiado de diseños De esto Como que por fuera Y adentro Tienen diferentes diseños Entonces Los meses ¿Ves? Tienen también Son bien moditos Como que la división De los meses Y pues sí Y los meses también Vienen A ver Vamos a ver Este vacío Blanco Todo es blanco Todo es como que Tiene mucho Es muy abierto Para decorarlo Así como tú quieras Por eso es que me encanta Este tipo En la próxima que compré Que estoy hablando mucho Compré un cosito De esto Es como que un guindalejo Para la agenda Yo se lo pongo En los rollitos Deja de abrirlo A lo que les digo Lo que va a decir Antes de esta agenda Tengo Tenía otra agenda Que tengo un video Sobre esa agenda Se los voy a poner abajo Para que venga ese video Pero antes de esta agenda Yo tenía otra Y le ponía un cosito aquí Para guindarse Pues quise comprar otro Pero Yo dije Pues uno La verdad Porque Para que yo quiero dos Pero pues Llegó El paquete a mi casa Y Habían dos Y yo pues nada No sé si los Si los pagué los dos Si los pagué Pues Está bien Y si no Pues mejor Pero como quiera Yo voy a usar uno Y pues el otro Se lo di a mi tía Pero vamos a ponérselo Porque Estaba loca De abrirlo Para guindárselo A la agenda Porque Me encanta Pero entonces Tiene este charm Como que de De teléfono Que es mucho más fácil Ponérselo Pero míralo Que lindo Y pues Es Menta Y combina con la agenda Ay me encanta Me encanta Me encanta ponerle así Cosita Obviamente Mi agenda No es como que No está súper Súper de cuadrada Porque yo No soy tan creativa Con esas cosas Pero busquen por YouTube Videos Esto De gente que así Decora las cosas Las agendas Que están brutales Pues nada Próximo Tengo dos paquetitos De Estos son estampas De acrílicos Como que Tú le pones la tinta Y pues lo estampas Y se ven bien bonitos Estos son Como que para Para anotar Que así Cosas importantes No sé si ven Como que Flag Y cosas de Checkmarks Y esas cosas Así que tengo Este paquetito Y es de Recollection Todas las próximas Cosas que voy a enseñar Es de la marca Recollection Y en la parte de atrás Viene con un set De De stencils Que también los pose Como que trazarlos Que también es muy cool Para las agendas El próximo También cogí otro De stamps Pero este dice Como que Dice importante Vacaciones Ejercicios To do Estos son muy buenos Para recordar Porque yo soy mala Recordando Pero son muy buenos Como que Para Porque también escribo feo Como escribo feo Pues son buenos Para Como que te pongan El De que Ah Tengo un date night O ah Tengo que ver una película Pues Así Igualmente En la parte de atrás Tienen otro set De estos De stencils Que es bueno Para trazarlos Próximamente Tengo esto Que también se llama McAvery Collection Y esto es un set De sticky notes O sea De De Notes Y mira los que bellos También tienen Esto Dorado Y son sticky notes Y yo los uso Para marcar las páginas También puedo usarlo Para marcar tus libros Es muy bueno Y esto Si no sé si lo notan Pero tienen como que Los rotitos de argolla Porque esto es Porque esta misma marca Tiene una agenda Y que tiene argolla Así que Esto es bueno Para meterlo Dentro de las carpetas De la agenda Algolla Y pues tienes Tus sticky notes Ahí a la mano En serio Si no saben Que es este mundo De agendas Búsquenlo Porque hay tantas Y tantas cosas Y tantas ideas Puedes ser tan creativo Como tú quieras Eso es lo que me gusta De las agendas Pero estos son super cute Y pues me encantan Los colores Eso es como que Lo más que me gustó Los colores Y que tienen el doradito Eso Y Por último Tengo dos cositas Más Pero este primero También la marca Carrie Collection Son Stickers Son sellitos También Compré Muchos sellitos Lo sé Lo sé que compré Muchos sellitos Pero voy a Comprar más Porque me amo Amo esto Y pues nada Si los ven aquí De nuevo Tienen doraditos Tienen los mismos colores Tienen como que Un menta Un rosita Y es como que Tienen algunos Que son para Para escribir Y tienen otros Que es como que Dicen Today is the day O dice I can do hard things Ese es muy bueno Eso me gusta Entonces En la parte de atrás Te dice como que Todos los que vienen Déjame abrirlo Porque no solamente Son esos Que te enseñe ahora Y tienen 302 piezas Adentro Es difícil sacarlo Ok Ya lo saqué Ok Ay que lindo Ok So Tienen 4 Diferentes Uy huele raro Huele a pegar Ok Tienen 4 diferentes Diseñitos Y tienen 2 hojas Por cada diseñito Pues esta Tengo 2 hojas Del que les enseñé El primero Tengo 2 hojas De este Que son como Para marcar Las páginas Marcar Algo que has escrito Bien bonito Bien bonito Me encantan los colores Me encantan Tengo estos 2 Que son como Para título Como que O para ponerle nombre A las libretas O algo así También bien bonito Y pues también Tengo los últimos 2 Que son Como que Marcadores también No sé Se ven bien bonitos Si los quieren ver Esto Se ven bien bonitos Me encantan Como quieran Como quieran los voy a usar Todos los amo Son bellos Y preciosos Y Estoy obsesionada Con este Con este cosa Con este como que Cosito dorado Obsesionada Y finalmente También tengo otro paquete Tienen 344 piezas De sellito Y pues es básicamente La misma idea Si los ven aquí Pero estos son Tienen más azulitos Tienen florecitas Me gusta este diseño Así de De Que son esos De pentágonos Son pentágonos Y También tienen Diferentes sellitos También tienen 4 diferentes diseños Déjame abrirlos Para que los vean Tienen 4 Set De sellitos Así que el primero Que les enseñe de nuevo Bello y precioso El próximo Este de nuevo Tiene esto Que si Flechita Corazoncito Para ponerle nombre Aquí Bien bonito Dice Remember Appointment Muy muy importante También de nuevo Como que estos headers Aquí Si los ven Estos headers Para partir de arriba De la página Para ponerle nombre No sé O para decorar Yo simplemente Los voy a usar Para decorar Y finalmente Estos son muy útiles Están como que pegados Las esquinas Estos son Muy muy útiles Dice Esto es como que De así De Un símbolo De dinero Que es como que Para cobrar O de comida De dessert Estos son muy buenos Para decir como que Ah Esto Hice esto Hice ejercicio Perdón Pero sí Estoy muy 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 emocionada Por esto Así que Si a ti te gustan Las cosas Esto se llama Como que Stationary Las cosas así De decorar O Búscate El mundo De la agenda Si te gusta Esa es la manera Porque yo hago Lo que es manualidades Yo amo todo esto De ser yo Dentro de Como que Ser yo Expresando Lo que me gusta Y expresando Todas esas cosas Así que Si te gusta eso Pues busca Este mundo nuevo Que me encantó Yo estoy obsesionada Busca en youtube Videos Porque Estoy segura Que hay miles Y miles Y miles De videos Sobre decorando Agenda Busca eso Decora la agenda Y vas a encontrar Un mundo entero De lo que es Decoración Y de lo que es Esto Siendo creativo Así que Si ustedes quieren Esto Que yo Les decore Una página De estas Para ustedes Como que les enseñe Como yo decoro Mi agenda También Díganlo en los comentarios Abajo Para enseñárselos Porque me encanta Me encanta Decorar Mi agenda Y me encanta Estas cositas Así Me encanta Me encanta Decorar Estas cosas Y pues Si quieren ver Más videos De este tipo Pues díganmelo Porque yo lo amo Y quiero Ver las cosas Que ustedes quieran Igual si quieren Más tutoriales Así Como que bien sexy Como yo soy Pues También Díganlo Díganmelo Que ustedes quieran Porque Si Y pues nada Estoy muy emocionada Con esto Ahora Voy a Decorar la agenda Porque estoy Muy Muy Pump Para decorar mi agenda Así que Voy Termino esto Y voy a decorar mi agenda Porque Si Pero nada Esto es Espero que les haya gustado Todo mi video Y todo pequeñito Creo Creo que es corto Por favor Porque yo hablo Yo hablo Pero nada Creo que es corto No creo que sea corto Creo que ya Como por los 20 minutos Pero Yo hablo mucho Pero nada Espero que les haya gustado Mi video Espero que les haya Gustado Intrigued Lo que es Este mundo De las decoraciones Y eso Y espero que busquen Busquen esa tienda Michaels Porque también es bien barato Y hay un montón de cosas Y Gasto mucho dinero Gasto mucho dinero Pero nada Eso es Espero que les haya gustado Y gracias por ver el video Y espero verles la próxima Bye